Este fin de semana, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, informó que a partir de este primero de junio, los negocios no esenciales que tienen su distintivo podrán abrir con las medidas sanitarias establecidas en la fase cero. Sin embargo, el aislamiento social sigue vigente, por lo que pidió a la población no confundirse y pensar que lunes todo regresa a la normalidad y se pueda salir a la calle como si nada. Para que negocios como carpinterías, florerías, mueblerías, herrerías, talleres de artesanías o centros de belleza puedan abrir, el gobernador anunció previamente que, junto con los presidentes municipales, habrá coordinación para que cierren negocios no esenciales que ponen en riesgo a la población. Mientras que en Nayarit no se abrirán los hoteles, en Jalisco sí, pero con áreas delimitadas y además todas las playas del estado, incluyendo las de este destino turístico, permanecerán cerradas. Las playas de Jalisco se mantienen cerradas. No podrán operar todavía plazas, centros y corredores comerciales. Tampoco podrán hacerlos centros nocturnos, antros, bares, casinos, cines, balnearios, gimnasios, academias de ningún tipo. Aunque los templos están abiertos para visitas individuales, no podrán celebrarse misas ni celebraciones todavía. Asimismo, pidió a los jaliscienses no salir, salvo para lo estrictamente necesario, y afirmó que el distanciamiento es obligatorio para los grupos de riesgo, que son adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con diabetes o hipertensión y personas con enfermedades respiratorias. Mientras que el uso de cubrebocas en espacios públicos también es obligatorio. En 15 días evaluaremos los resultados de la fase 0 y se decidirá para cuándo pudiera entrar en operación la siguiente fase, en 15 días, porque será hasta entonces que veamos reflejados los efectos del inicio de la reactivación. Aunado a ello, el mandatario adelantó que Jalisco será el primer estado en el país en anunciar en los próximos días la habilitación de espacios para el aislamiento voluntario de aquellos que, teniendo el virus, no requieran atención hospitalaria, pero no quieran poner en riesgo a su familia al permanecer en sus casas durante la cuarentena. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán. Gracias. Gracias. Gracias.